Yo llevo a casa en las 9, pues ya a las 9 me pongo algo ligero cada uno de los juntos. No, de verdad. Si yo le digo a mi mamá, un fin de semana, no me gusta hacer algo en el paso. Se come al fin de semana, me pongo a mes horas. No te olvides de pura peta, pucha, mamita, panza. Quisiera y un buen sandwich, un giro grande este carnaño. La patrulla, la patrulla. Imagina, imagina, estás viendo un sandwich, un mango. Mira, está el chelo. Imagina, está el sandwich del chelo. Un sandwich repleto de zanahoria color naranja. Percia, mettele o no. Leiva el chile. Un pase y va, de verdad. Como mi buen día. La patrulla, la patrulla, la patrulla. No, 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 no. Mira, practicabamos, todo el traído es que se nos acompaña. Hacen unos huellos, casi. Mira, ves un tiempo, casi, ya le hallan los huellos. ¡Cole, córne, córne! vamos con el tatero ya nada más viene uno es un tatero ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ponte listo, es recta Bajita, bajita Vamos, 3 y nada 3 y nada, vamos, déjalo Dale 2, dale 2 No le hagas sueño a dos picheos, primo Vamos, tranquilo ahí, no me desesperen Nada, nada, bajito, vamos Vivo Erick 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 En la puta de gas Y lo bueno, vamos, si te gusta, vamos En caso, en caso, no queremos detenron, vamos ¡Gol! ¡Ohhhh! ¡Oh no! ¡A ver! ¡A ver! ¡Jol! ¡No va a matar! ¡Le puede decir algo! ¡Coño! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómprale uno si pasa por la zona! ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Abriendo! ¡Abriendo corredores! ¡Bueno Miki! ¡Bueno Miki! ¡Vamos! ¡Vamos viejo! ¡Mendo Swing! Solo contacto! ¡Vamos! ¡Mendo Swing! ¡Cuéntate que yo te voy a! ¡Vamos! 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 ¡No quiere hacer mucho! ¡Vamos! solamente contacto, vamos hay dos, eso es todo vamos Adrián vamos Miki, vamos Miki vamos Miki, vamos Miki deja que te peguen vamos Miki, vamos Miki, vamos Miki bueno Miki, bueno Miki vamos Miki